Hola chicos, bienvenidos otra vez a las entrevistas de Fonorama 2022. Estoy aquí con Jean-Paul D'Ahora. ¿Qué tal Jean-Paul? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal te has visto? ¿Has disfrutado la sesión de música? Sí, he disfrutado mucho. Además, es un ambiente muy familiar y te invita a estar cómodo, tranquilo y disfrutar cantando. O sea, que te ha gustado la experiencia. Me ha gustado mucho la experiencia, sí. Sí, no habías venido antes, ¿no? No, la primera vez, ese primer año. ¿Y qué tal has visto la organización y todo? Pues muy buena y además veo que están volcados todos ahí a hacer su papel, lo que tienen que hacer, lo que tienen que ejecutar y resolverlo cuanto antes, pendientes, están preguntando y demás. Muy bien, muy bien. Me ha sorprendido bastante. No sé si te ha dado tiempo a ver al grupo anterior. Sí. Quería preguntarte por tu competencia. ¿Qué tal lo ves? ¿Qué tal ves este año? Son estilos muy diferentes. Por ejemplo, ahora los que van a tocar son muy heavys, los anteriores no tanto y yo soy light, yo soy pop, entonces, pero sonaba muy bien. Son grupos, pues oye, hay un nivel bastante alto. Me parece genial. Para que el público te conozca un poco más, te voy a hacer alguna pregunta un poco más personal. Por supuesto. Tus raíces, porque vienes de Brasil, ¿tus raíces han sido una inspiración muy grande para tu música? En Brasil hay mucho ritmo, entonces, a nivel de ritmo y tocar instrumentos y demás, sí. A nivel de componer y cantar y eso, ha sido más de aquí, de España, de mis vivencias aquí en España. ¿Y cuáles son tus mayores referentes? Pues la música de todo tipo. No tengo ningún... no soy fanático de ningún grupo, ¿sabes? Pero sí he escuchado mucho, por ejemplo, Rodríguez, Jarabe de Palo, me gusta mucho, algo de Joaquín Sabina, no tanto. Fito, ese estilo así, el canto del loco incluso, Maluma. Ese ya no se parece tanto a los anteriores. Por eso, he escuchado ACDC, los clásicos de los rock de los 70, de los 80. Sí. En tu concierto has mencionado que te influyen mucho las mujeres, explícanos, háblanos acerca de esto. Sí, yo creo que viene algo de familia también. Tengo un tío abuelo que ya falleció hace tiempo, que fallece con 90 y pico años, que es de Brasil y su inspiración en el arte, él es Abelardo Daora, si lo queréis investigar. Su inspiración era la mujer también, y él hacía esculturas, bueno, tiene unas obras de escultura espectaculares, que os invito a que veáis. Y a mí, yo creo que me pasa por ahí, pero en lo musical, ¿no? Las vivencias que tengo y demás, pues luego las plasmo en canciones. No es que sea un... que quiera estar detrás de todas, estoy casado. Pero sí, me inspira mucho a la mujer. La mujer como ser humano me inspira a escribir, sí. Genial. En una entrevista comentaste que la pandemia fue la razón por la que retomaste tu carrera musical. Cuéntanos un poquito sobre esto. Pues al vernos todos encerrados en casa y con demasiado tiempo libre... Sí, demasiado. Entonces, tenía que estar con los niños y demás, pero necesitaba hacer algo. Este proyecto ya lo tuve hace muchos años, en el 2008 empecé ya a intentar hacer este proyecto, pero luego entre trabajo y demás, pues nunca tuve la oportunidad. Y ahora a raíz de la pandemia, pues como tuvimos un parón ahí interesante, dije, pues voy a arrancar mi hombre. Y empecé subiendo un cover de la canción de Grita, de Jarabe de Palo, al Facebook. Me quité un poco el miedo, la vergüenza que tienes al principio, aunque ya había tocado antes. Yo he tocado muchísimo en muchos sitios. Y bueno, pues digo, pues voy a retomar el proyecto que tenía. Y desde que lo retomaste en la pandemia, ¿has visto una evolución en ti? ¿Estás contento? Sí, he evolucionado mucho y me queda mucho que evolucionar todavía, porque ha cambiado mucho. Incluso el mercado musical ha cambiado muchísimo. No es como antes que te grababas e ibas con un disco a un bar y ya está. Ahora tienes que manejar redes sociales, tienes que manejar producción, tienes que manejar vídeo, tienes que manejar sonido, tienes que manejar un montón de cosas que antes no tenías. Entonces empecé poco a poco, ahora luego me sobrecogí, dije, uff, tengo muchas cosas que hacer. Y bueno, pues vamos mejorando un poquito. Y en relación con esto, ¿cómo ves tu carrera musical en un futuro de aquí a dos o tres años más o menos? Pues espero que suba un poco. La idea es intentar vivir de esto, que es súper complicado, pero no hay nada imposible en esta vida. Nada de nada. Entonces, si persistes y das con el camino correcto y trabajas y demás, yo creo que podemos estar un poquito más arriba. Genial. Y para ir terminando la entrevista, ¿qué significaría para ti ganar Fonorama? Pues me gustaría mucho porque a nivel personal, bueno, pues es un logro que tienes con tu música, quiere decir que ha gustado, que tu música gusta a la gente y luego, bueno, pues los premios están muy bien. Es decir, que te graben un videoclip, cuidado. Y ya te digo, a nivel de currículum, no me sería palabra, a nivel de currículum pues también es importante, me haría muchísima ilusión. ¿Y ves tu música como un plan A en tu vida, por encima del trabajo y por encima de todo? Sí, desde luego. Sin duda alguna. ¿Crees que podrías llegar a lograrlo? Estoy seguro. Estoy seguro de ello. Si no te lo crees o crees... Eso digo yo. Si lo tienes como un plan B o siempre lo vas a tener como hobby, no vas a llegar seguro que no llegas. Exactamente. Entonces, es mi prioridad ahora mismo, es el plan A. Hay que ser optimistas. Claro. Pues muchas gracias Jean Paul, enhorabuena por tu concierto, gracias por estar aquí y esto es todo chicos.